Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo norteamericano Haas. Bueno, como ustedes saben, Haas va a presentar su modelo, su monoplaza del año 2016. El equipo debutante Haas, les reitero, presentará su monoplaza del año 2016. De esta temporada 2016, en la mañana del día 22 de febrero, el mismo día donde van a empezar las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 de este año 2016 en el circuito de Cataluña o el circuito de Barcelona, como quieran decirle. Lo confirmó exactamente el francés del nuevo equipo Romain Grosjean y lo confirmó precisamente en su cuenta oficial en Twitter. Así que les reitero, Haas presentará su monoplaza de 2016 en la mañana del 22 de febrero y yo ya le anuncié dónde va a ser y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, que me fuera. Chao.